La Cuerpa Mezcla A pesar de la distancia No te puedo olvidar Te llevo siempre en mi mente No te has podido borrar Tus recuerdos alimentan A mi alma y al corazón Necesito tu presencia Necesito de tu amor Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con uncia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mi La Cuerpa Mezcla A pesar de la distancia No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te llevo siempre en mi mente No te has podido borrar Tus recuerdos alimentan A mi alma y al corazón Necesito tu presencia Necesito de tu amor Ven a mi alma y al corazón Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con uncia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mi Ven a mi alma Ven a mi alma